Buenas tardes, bienvenidos a la síntesis informativa del capitalino. Estas son las noticias más relevantes de este lunes 27 de septiembre. Comencemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a Roberto Riccardi, comandante de los Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural de Italia, por su labor en la recuperación de piezas arqueológicas prehispánicas y obras mexicanas. Riccardi ha recuperado 74 piezas arqueológicas desde 2013. Además, colaboró en la creación de la Unidad de Tutela del Patrimonio Cultural en 2018 y en el último año logró recuperar 23 piezas y trabaja en restituir 99 adicionales, dictaminadas como Patrimonio Nacional. Actualmente, colabora con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la creación de los cascos azules culturales. Pasemos al Estado de México. La doctora Bertalicia Casado Medina, directora general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipio, recibió el dictamen de que la Secretaría de Salud Federal expide a los establecimientos que han sido calificados por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud Federal, la cual valida la vigencia de los procedimientos examinados por los siguientes cinco años. La recepción de este documento reacredita al Centro Oncológico Estatal del ICEMIN como un hospital con infraestructura tecnológica y capacidad humana de calidad, para poder garantizar servicios de atención médica oportuna, de excelencia y eficaz para tumores malignos de colon y recto. Y ahora demos la vuelta al mundo, pues. Un sismo de magnitud de 5.8 grados en la escala de Richter sorprendió a la isla de Creta, en Grecia, esto a las 6.17 horas, lo que provocó que un obrero que trabajaba en una iglesia falleciera al colapsar la estructura, además de dejar nueve heridos. De acuerdo con el Observatorio Geodinámico de Atenas, el sismo tuvo una magnitud de 5.8 grados, sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico fue de 6.0 grados, a 23 kilómetros de Heraclón, la capital de Creta. De acuerdo con Spiros Giorgiú, director del Servicio de Prensa de Protección Civil, la provincia más afectada fue Arcalohori, donde existieron la mayor cantidad de afectaciones materiales y se registró un deceso. Pasando al panorama deportivo, luego de perderse por dos encuentros la liga por lesión, Lionel Messi está listo para volver a la convocatoria del PSG, para recibir al Manchester City. Esto en la segunda jornada de la Champions League. El astro argentino se reencontrará con el Pep Guardiola, donde buscará su primer gol con el equipo. En las imágenes que el club de la capital francesa subió a redes sociales, se puede observar la presencia del número 30 entrenando con normalidad y al parejo de sus compañeros, lo que indica que podrá tener minutos este martes. Otra de las sorpresas fue la presencia del mediocampista italiano Marco Beratti. Además, Jaime Munguía, quien es una de las promesas del boxeo mexicano, oficializó su próximo combate ante el veterano puertorriqueño Gabriel Rosado, a disputarse el próximo 13 de noviembre. El pugil azteca tendrá que superar esta prueba antes de su combate de eliminatoria ante Serguéi Derevyanchenko. La promotora Golden Boy dio a conocer que los encuentros entre los latinoamericanos, pedidos por el nacido en Tijuana para seguir adaptándose al peso mediano, esto antes de competir por el título, es una realidad. El choque no tiene sede oficial, pero se realizará en los Estados Unidos. Estas fueron las noticias más destacadas. Recuerden seguirnos en las redes sociales de El Capitalino. Informó para ustedes André Romero. Gracias por ver el video.